Ahorita conociba el caldito para grabar Los dos tacos de rata Los dos tacos de rata ¿Ustedes se permiten la de sobrerillo? Si, a poco no me conoce Me conoce como hace de 5 años y no sabía ¿A poco no? Si yo... Ah y le pone a mi guirria frijolito Una cucharadita adentro Aquí con el molcajecito miren Le debo una birria al que adivine donde estamos ¿Me lo oiga? Le van a echar el... ¿Cómo le dicen? Consomé Y de ahí a la mesa va Y de ahí a la mesa Y de la mesa... ¿Para adentro? Si Miren... Ahorita vamos a arrimar el molcajetito para echarnos una... A ver... Para echarnos una tortillita Miren... Miren... Me gusta así... Con cebolliza... Un poquito limono mucho... Miren... 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 ¿Me gustan? Miren... Aquí a la birria de Coctetepec... Saludos... ¿Me gustan? Ya... Ya... Ya...